Música Les saludamos nuevamente desde IFEMA en Madrid en esta Feria Internacional de Turismo 2019 FITUR y nos vamos hasta el norte de Tenerife saludamos a Araldo Martín, él es el alcalde de la Victoria Centejo ¿Qué se trae tu municipio, tu localidad a esta feria este año? Pues este año hemos querido poner en valor nuestro patrimonio cultural concretamente con un centro de interpretación de la conquista porque fue ahí en el barranco a Centejo de la Victoria donde tuvo lugar esa batalla que dio origen a la adhesión de Canarias a la Corona de Castilla Música 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 Música